En caso de que Carlos Mimensa no se presente, el fiscal adscrito al juzgado va a solicitar la orden de aprehensión en el acto, pasando el tiempo al juez respectivo, la orden de aprehensión, detención y reclusión en el centro de la adaptación social de Chetumal. Llega Carlos Antonio Mimensa Novelo. Por fin, picando piedra, logró que las autoridades citen a rendir cuentas al polémico empresario el siguiente 19 de octubre a las 10 de la mañana para responder a la demanda en su contra por el delito de fraude. Ya se consignó, ya el expediente contra el señor Carlos Mimensa, ya está, como dicen, judicializado, ya está en manos del juez competente, del juzgado en Chetumal. Aquí les presento, me llegó mi citatorio, que lo firma el licenciado Rodrigo Rivera Díaz, juez del despacho del sistema penal acusatorio del distrito de Chetumal. En mi cita a las 10 de la mañana para el 19 de octubre y ya debe ser notificado el señor Carlos Mimensa Novelo, es donde le van a hacer imputación del juicio oral en su contra por el delito, la comisión del delito de fraude en contra de mi persona. Marco Antonio Castillo Castillo aseguró que no bajará la guardia hasta conseguir que Carlos Mimensa Novelo le devuelva su automóvil HHR modelo 2007 de color blanco que retuvo ilegalmente desde hace un año cuando el artesano le realizaba unos trabajos en madera al empresario o en su caso que le pague el costo del vehículo del cual su propietario desconoce cuál haya sido su destino. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.